Música Liliana Patricia Mora Cardoso, ella es coordinadora del área de Derecho Civil y Notariado del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario de Bogotá, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a resolver preguntas que nos envían nuestros televidentes, Isa. Mauricio, la primera Liliana, bienvenida nuevamente. Vean, nos dicen lo siguiente, adquirí un inmueble ubicado en el barrio Galán en Bogotá en julio de 2018 y el vendedor no me lo ha querido entregar. ¿Está bien si quiero conciliar con él? Bueno, en este caso la idea es que siempre debemos recurrir siempre al método alternativo de solución de conflictos que es la conciliación. Es muy frecuente esta situación que se da entre el comprador y el vendedor cuando se hace la transferencia de dominio de un bien que el vendedor debe entregar el bien inmueble. Ya obviamente ha cumplido con los otros requisitos que es haber hecho la escritura pública y haber hecho el registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero desafortunadamente el momento de hacer la entrega material del bien no se hace y así queda dentro de la escritura, se entrega a satisfacción el bien. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente debemos adquirir, debemos acudir ante el juez para que efectivamente se lleve a cabo este proceso que es la entrega del tradente al adquirente del bien. Pero eso no sería ya incluso tema hasta de derecho penal. Es decir, me están robando mi casa, yo la pagué y usted no me la da. Claro, lo que sucede es que en muchos casos lo que sucede es que no se tienen en cuenta que uno debe colocar una fecha cierta. Entonces, como se dice, ya se entregó, ya se pagó, ya se hizo todo dentro del contrato que es la escritura, no se tiene en cuenta cuándo se debe hacer esa entrega material. Porque muchas personas lo hacen a través de documento privado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos al título, que es la escritura, pues no encontramos cuándo es la fecha, el término. Entonces, ahí está la situación que se viene presentando con varias personas que todo lo hacen en otro documento diferente. ¿Pero eso no se puede asumir inmediatamente como mala fe? A veces puede ser mala fe. Lo que pasa es que a veces las personas también es que, como nuestros antepasados, nuestros abuelitos, siempre tenían como fundamento la palabra, que yo le voy a entregar a usted el bien en tal fecha, y a veces lo acuerdan es de palabra. Ahora, entonces, muchas veces no es tanto mala fe, sino a veces es como descuido de tener en cuenta estos datos. Pero sí, 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 efectivamente, hay personas que... ¿Cómo que descuido? O sea, yo se la vendí porque no se la entrego. Yo entiendo que quería entregársela esta semana y no se la pude entregar, eso lo entiendo. Y uno pacta con la persona, vea, estoy demorado, me espera, o incluso empieza uno a pagar un arriendo. Si ya la compraron y uno sigue viviendo ahí, podría pagar un arriendo. Eso lo pueden entender, pero que pase el mes, dos meses... Claro, ya, si esos son unos tiempos así, no largos, obviamente que ya uno empieza a tener como esas conclusiones de que hay algo que está pasando. Entonces, por eso debemos acudir ante el juez civil, en este caso civil municipal o civil del circuito, depende de dónde está el demandado, para que por favor le devuelva el bien. En este caso nos dice en el correo que efectivamente es Bogotá. Entonces aquí tenemos que acudir al juez de aquí de Bogotá, mirando el tema de la cuantía del bien, para que efectivamente le entreguen el bien. Pues mire la segunda pregunta que hace ella, que está muy sencilla de preguntar, yo no sé si de solucionar. En caso de que no lleguemos a un acuerdo, ¿qué puedo hacer? Ah, ok. En este caso, como lo primero que buscamos siempre es la conciliación, para que efectivamente se llegue a través de este método la entrega del bien. Si no, es adquirir, ir ante el juez. En este caso no solamente se ve en los compradores cuando es compra-venta, también se ve en los usufructuarios. Cuando las personas dividen la nuda propiedad y el usufructo y se quedan con el bien y no le entregan el bien para que efectivamente él pueda usufructuarlo. Entonces, el proceso está dentro del código general del proceso y se denomina entrega del bien del adquiriente, del tradente al adquiriente. ¿El tradente se llama? Sí, el tradente es el que entrega. Eso viene de tradir, que entrega el bien y el adquiriente es el que recibe. Entonces, está entre comprador y vendedor porque no solamente, como les digo, se aplica para la compra-venta. Por ejemplo, para el usufructo, para el uso de habitación o, por ejemplo, para la compra-venta en términos del código de comercio, donde se perfecciona con la entrega del bien. ¿Tradir, negociar será? En este caso es entregar. No, pero tradir, la palabra en latín puede ser esa, ¿no? Sí, también. En inglés, trade. Trade, sí. Un intercambio. Un intercambio. Exactamente. Un negociar. Eso es tan interesante. Sí. Bueno, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias. Liliana Patricia Mora Cardoso. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y pues están abiertas todo dentro de lo que ustedes nos envían del consultorio. Nosotros estamos muy atentos a contestar. Ah, está abierto el consultorio. Sí, desde el 13 de agosto, todos los días, desde las 7 de la mañana estamos atendiendo. El único día que no atendemos es el día jueves, en la carrera quinta, número 1537. Claro. Muchas gracias. 7 de la mañana, 6 minutos. Bueno.